Caminitos de tierras coladas son propios de Rivera. Rivera es uno de los 19 departamentos que integran la República Oriental del Uruguay. Ubicado al noreste del país, limita el norte con la República Federativa de Brasil en una frontera muy especial, conocida como la Frontera de la Paz. Un punto del planeta donde dos naciones se encuentran en un vínculo de hermandad con soluciones muy particulares en educación, agua, salud, capacitaciones productivas y gestión ambiental formando entre las dos comunidades una sola de casi 200.000 habitantes. Desde el año 2007, la población del medio rural del departamento de Rivera ha sido beneficiada con el acceso a servicios de salud y el desarrollo de un sistema de atención ciudadana como resultado de toda una gestión llevada adelante por el gobierno departamental de Rivera a través del bus Expreso Esperanza. Las rondas médicas, el Expreso Esperanza y el proyecto Viví Mejor de carácter interinstitucional están enmarcados en el programa departamental de salud bucal y salud rural y por tanto forman parte del programa nacional de salud rural declarado de interés por Presidencia de la República en el año 2011. Gracias al Expreso Esperanza hemos logrado resolver problemas emergentes en materia de salud así como también mejorar el control de las enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial y la diabetes y sus factores de riesgo. También hemos logrado tener un control más adecuado del embarazo y del recién nacido en el medio rural. Hemos logrado tener un mejor control del niño sano en edad escolar. Hemos logrado una mayor cobertura en materia de vacunaciones. Hemos logrado mejor salud bucal y hemos implantado hábitos de vida saludables. El Expreso Esperanza surge como resultado de gestiones realizadas ante el gobierno de Japón y a través de su embajada en Uruguay recibe la donación de un ómnibus equipado con un consultorio médico y otro odontológico con el objetivo de brindar atención ciudadana a las comunidades rurales de nuestro departamento. Nosotros brindamos el servicio, vamos siempre con médico y con servicio de enfermería y llevamos también higienista y odontólogo. Tenemos todo el equipo completo y atendemos a más o menos unas 6.000 personas anualmente. En el bus Expreso Esperanza, los riverenses del interior profundo reciben atención médica, exámenes médicos, análisis clínicos, controles de presión, glicemia, HIV, sífilis, papanicolau y además se les entrega medicamentos que brinda la Administración de Servicios de Salud del Estado. El plan de salud rural departamental ha sido un ejemplo claro de trabajo interinstitucional y el bus ha contribuido muchísimo, sobre todo en la parte de salud bucal de adultos. Y bueno, agradecemos al ómnibus que ha llegado hasta acá porque hay niños que se enferman y a veces llueve acá y hasta los policías no llegan, la ambulancia no llega. Y acá nos agradecemos muchísimo por haber llegado a ese ómnibus que trae medicamentos, todo, para los niños. La atención odontológica ha sido una de las áreas que se ha visto fortalecida con el servicio del bus Expreso Esperanza en el medio rural, con la realización de procedimientos para curaciones, reparaciones y limpiezas dentales, charlas de prevención en salud y cuidado de la salud bucal. En el marco de un convenio con Colgate Uruguay, se realiza la entrega de cepillo y pasta dentrífica a las escuelas del medio rural. Cuando llegamos nosotros a la población rural, fuimos dirigidos a las escuelas donde se hizo una odontología preventiva porque los niños no usaban cepillo y ahí se le educó y se llegó a altas con los niños. Y a la población de sus padres, los mayores, se comenzó con una odontología extraccionista y hoy en día solo restaurativa y educativa, siempre dando énfasis a la prevención. Parte de ese proceso y de ese proyecto se ha construido en las cuatro mesas de desarrollo rural entre las autoridades y los referentes comunitarios de todos los territorios rurales del departamento de Rivera. Y eso lo ha tornado sustentable y una herramienta muy potente dado que la construcción se ha hecho entre las autoridades y la gente desde el territorio con la impronta que lo va a construir un proceso desde el territorio mismo. El BUS, Expreso Esperanza, es un proyecto de acción interinstitucional pues además brinda servicios que fortalecen la ciudadanía. Trámites ante el Banco de Previsión Social para inicio de pensiones o jubilaciones, asesoramiento sobre beneficios del Ministerio de Desarrollo Social, trámites ante la Corte Electoral, trámites relativos a documentos de identidad y todos aquellos trámites que por un tema de distancia de la capital departamental no lo puedan realizar los vecinos. En el transcurso de estos años, el trabajo realizado por el equipo del BUS, Expreso Esperanza, en el interior profundo, ha permitido conocer más la realidad social de sus habitantes. Por esa razón, también han organizado cumpleaños de 15 y casamientos, aportando el pastel, vestimenta y todo lo que puede estar vinculado a un momento tan importante como este en la vida de los vecinos. El aporte a esta atención es la atención en llegar a lugares donde no existe ninguna infraestructura para atender y también en cuanto a servicios. Muy bien, estoy muy contenta porque si no fuera este ónimo y la doctora, enfermera, yo no sé qué serían, porque yo me atiendo, yo soy impertencia y me dan todos los remedios. Es la primera vez que vengo y hace 50 años que vine aquí en ataque, todavía viví y nunca me atendí la primera vez. Replicar esta experiencia es promover salud, calidad de vida y desarrollo en las comunidades rurales. Por lo tanto, replicar esta experiencia, yo diría que es un imperativo ético. El BUS, Expreso Esperanza, representa mucho más que un servicio de salud para estas comunidades. Es la presencia del gobierno departamental en la comunidad y es, por lo tanto, junto a las mesas de desarrollo rural, una oportunidad para presentar sus demandas y necesidades, transformándose, de esta manera, en una vía de comunicación reconocida y válida para la población rural de Rivera. ¡Gracias!